Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí una especie de mini guía podríamos decir, para set jungla Si, algo así podríamos decir, ¿no? Y bueno chicos, como ya sabéis, ayer traje la guía de set jugando lo de top laner Hoy os traigo la de jungla, ¿vale? Voy a ser muy rápido porque no quiero liarme mucho, pero si te haga muy largo Para empezar vamos a mejorar la primera habilidad, luego la tercera y luego la segunda Vamos a maximizar la primera y luego ya en función de lo que queráis, tercera o segunda Yo preferiblemente segunda, ¿vale? Pero mejoraría primero, primera, maximizaría primera, segunda y luego tercera Mi gusto, ¿vale? Luego por otro lado, la build que vamos a utilizar es esta de aquí No se ve porque tengo la cámara encima, pero es una cuchilla negra, ¿vale? Pero si queréis podéis hacer esto, que es lo que voy a hacer yo en el gameplay que vais a ver ahora, ¿vale? Eh, que utilizo la rey arruinado de primeras Eh, luego meto el esterac porque me gusta tener defensa Y luego la cuchilla negra O si queréis también podéis hacer, eh, rey arruinado, cuchilla negra Y vais a pegar unas hostias en 10 minutos Que os va a estallar la cabeza, es una barbaridad Y luego ya de última, si queréis aquí podéis cambiarlo por una cota de malla Si tiene mucha defensa física Pero bueno, la coraza del muerto no está nada mal Y luego esto también, el guardian angel, lo podéis cambiar si queréis por una fuerza De la naturaleza Si veis que necesitáis algo más de velocidad de movimiento por los stacks que te da esta Y ya está, ¿vale? Esto ya son variaciones en función de cada uno Pero esta es una vil estándar Y en cuanto a las botas yo os aconsejo llevarla con protobel para poder gankear mucho mejor ¿Se puede el protector petrio? Eh, sí Pero yo os recomiendo encarecidamente el protobel porque es muchísimo mejor para hacer plays y para gankear, ¿vale? Una vez explicado esto, las, prácticamente las runas son las mismas que hemos visto Solamente que tenemos de últimas a mente maestra Y obviamente, pues lo llevamos con smite, ¿no? Es jungla, pues lo llevamos con mente maestra y con smite ¿Se puede el fusilero? Sí ¿Lo recomiendo? No Creo que es mucho mejor la mente maestra porque para ayudar y luego hacer medio split push de torres Cuando has gankeado una vez una línea Eh, te va a ayudar mucho para sacar las placas de torres lo más rápido posible Junto con los pulletazos de la primera habilidad Que vamos a maxear siempre Así es, chicos Una vez visto esto, vamos a pasar a la parte de gameplay ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y... Bueno, chicos Pasamos por aquí a la parte del gameplay Que bueno, la verdad es que me está costando bastante, bastante De por ciento de veces rey arruinado de primeras Pero me está costando una auténtica barbaridad piquear a sed Y lo peor de todo es que cuando me toca un sed en mi equipo Pega la troleada padre Pero a un nivel espectacular O sea, un nivel que no tiene sentido Os lo juro por Dios Así que bueno, nada Vamos a ver Eh... Vale Por cierto, voy a maxearme la primera No sé si lo habré comentado antes Pero si no os lo comento ahora La primera habilidad es Eh... La mejor para maxear en sed jungla Y... Pues nada Ta ta Venga, le pegamos unos golpecitos aquí Golpecitos allá Nos metemos aquí en medio Venga, pim pam Metemos stun Y a volar Eh... Pude jugar una partida antes Sed jungla Pero es que imaginaros Como es la gente en este juego Que jugué una partida antes Con sed jungla Y simplemente por llevar sed Mi equipo entero Eh... Tiró su render O sea, literalmente Como os lo estoy contando O sea, mi puto equipo entero Tiró su render Porque yo llevaba sed O sea, porque querían jugar ellos sed Así que imaginaos De las cosas que os estoy hablando, ¿no? O bueno Vale, ahí tienen visión Por aquí en medio, ¿no? Espérate Se muere, vale Bueno Eh... El sed con mejores mecánicas Gana De hecho, yo lo he hecho mal De hecho, yo lo he hecho mal Porque no he aguantado Todo lo que tenía que haber aguantado Tenía que haber aguantado Un poco más Para haber mejorado La segunda El escudo Pero bueno Incluso habiéndolo jugado mal He ganado mecánicas A ver, Diana Diana, hola No, la Diana está Cieguisima Eh... Si van aquí Lo matan, ¿eh? Si se meten ahí Lo matan Pues nada A ver, ¿cuánto le saco de farm? Vale, le saco 600 Aproximadamente Vale, de momento Vamos bien en todas las líneas Cosa importante Voy a hacerme buffo rojo Y me voy a ir directamente a Heraldo El problema es que El sed de enemigos se ha sacado Sí, se lo ha sacado Pues nada El problema es ¿Cuánto le falta a esto? Mirad, no se le puede ver No, yo lo que tengo clarísimo Es que voy a poner Heraldo Ya no tienen Vale, ya no tienen visión Ya no tienen visión Bueno, dale, let's go Me da tiempo a rotar Creo incluso Espérate, espérate, espérate Aquí fiesta, aquí fiesta Le puede advertir a ulti Mala mía Pero bueno Que llevan Me voy a hacer Tenacidad Por el CC Están ahí No creo que los pille Pero bueno No lo voy a pillar Pero bueno No lo voy a pillar Pero bueno Yo les dejo este regalito aquí Me voy directamente Al Drake Y a uno Gracias Jinx Sigue pegándole al Drake Muchas gracias Es que claro El set enemigo ya me saca Me encanta Mi Jinx Que no le pega al set enemigo Pero bueno En fin A ver En farm No me saca más Pero es que le han dado Muchas kills Al set enemigo Le han dado muchas kills Al set enemigo O sea Es que lleva cuatro Yo llevo una Y aún así He farmeado mejor que él Y por eso le saco Pero bueno Le va a hacer El rompecaras Creo yo Si Se lo va a hacer A ver Tiempo a tumbar este torno No sé si me da Voy a intentarlo Eso sí No Es que la wave está Aquí todavía A ver Si me la intento hacer Rápido Puedo Sí Porque el Darius Por ahí Se me da tiempo A tumbarle la torre Set only push top What the fuck Lo que voy a hacer Es Esto de aquí El protobel De aquí voy a pasar Directamente a estera Aquí lo Me voy a dejar La cuchilla negra De terceras ¿Qué hace este tío? What the fuck? Pero 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 ¿De dónde sale? Ah Vale Toda Toda la botlane Estar en mi jungla Metida O sea Toda la botlane Está metida En mi jungla ¿Qué coño es esto? Y mira la Diana Mira la Diana Aquí está Aquí está la Diana Tío ¿Sabes qué? La Diana FK Tío Es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La Diana La ha llamado Su madre Perfecto La Diana La ha llamado Su madre Me encanta Es que esto es una risa Tío De verdad Teño Su madre De acuerdo Mil ejército Ma Seguido D flamingos Voz Z Pues nada, tenemos una feca Tiros ahí ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, Dios Vaya robada le acabo de hacer en la puta cara Ahora ven y reportame este, hijo de puta Cállate la puta boca, anda Ahora ven y reportame esta, retrasado Nada, tío, es que esta gente se sigue suicidando Y no sé cómo lo hacen, la verdad Madre de Cristo, tío Tío, me sigo sin explicar porque aquí no aparece nadie, de verdad Me sigo sin explicar porque aquí no aparece nadie, tío Es un puto ADC, tío Podéis focusarlo de una puta vez Si ya no tiene ultimate, no tiene nada Podéis matarlo de una vez Gracias, por Dios Madre mía, voy a tener que focusear a la Lulu a este ritmo, eh Madre mía Mira aquí vamos en la mierda, eh Yo, es que tío, tenemos a la Jinx 04 Es que no me jodas Nadie, yo voy a intentar centrarme en farmear porque ahora mismo De hecho tengo el mejor farm de toda la partida Pero es que me voy a intentar centrar un poquito más en farmear y en mí Porque como siga centrándome en los Kralmeja estos, tío Es que voy a perder yo la partida por estos Fuera de ahí que van a matar Ya, ya, señor, lo hemos visto Joder, me van a seguir pingueando, tío Después de las cagalas que están teniendo ellos Vista la situación me voy a hacer esto de aquí Habría que pushear medio No me jodas, ya están peleando Espera, te pongo a enganchar eso Vale, vale Incluso esto de aquí se lo podemos reventar Nah, me la roba el hijo de puta Creo que es mejor hacer el last hit con la primera, la verdad Creo que es bastante mejor hacer el last hit con la primera Creo que es mejor hacer el last hit, quiero decir el over smite con la primera que con la segunda Con la segunda tardo demasiado Aquí miren que pushear desagradece, tío No, 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 no No me jodas, espérate Vale, cagada De ellos Ahí está Nada, directamente aquí creo yo Podríamos hacerlo creo yo, pero bueno Vale, creo que con esto deberíamos de poder dar la vuelta Let's go Joder, partida complicadísima Tío, es que me han fideado al... ¿Por qué coño se ha hecho rostro espiritual el set enemigo? No entiendo Vale, puñetazo, puñetazo, puñetazo y va para el culo Tío, es que me ha hecho rostro espiritual el set enemigo, ¿verdad? Tío, es que me ha hecho rostro espiritual el set enemigo, ¿verdad? Tío, es que me ha hecho rostro espiritual el set enemigo, ¿verdad? Tío, es que me ha hecho rostro espiritual el set enemigo, ¿verdad? Yo me voy a hacer el anciano y me voy a asegurar de ganar esto Vale, perfecto ya Ahí está Le voy a pulsear otra línea, pero bueno Me habría que pulsear aquí bot Yo creo que lo que me voy a pillar ahora es La partida que es, me voy a pillar esto Pero yo me gustaría pillar mejor el corazón del muerto, la verdad Coño Eh, 30 segundos, pavaron Vamos a pegarnos aquí a tomar por culo No, se lo hacemos aquí Se lo hacemos aquí Me ha cagado Espérate Estamos muy split aquí No, ahí está Ya listo No, ahí está Ah, ya está Listo, listo Se rindieron 8-4 Madre mía Dios, lo que ha costado, tú Lo que ha costado, tú Ellos sí, a mí Hay alguna puta barbaridad en la última tinfo ahí A ver A ver, no me vayan dando MVP Seguro se han dado al Darius Pero bueno Ah, sí Pues me dieron MVP a mí Me dieron MVP a mí Dios, es que la robada del segundo dragón ha sido una puta locura Eh, pues nada chicos La verdad es que hay mucho, 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 muchísimo por testear todavía Y todavía me queda muchísimo por mejorar a nivel de micro Con Con sed, la verdad Creo que aún tengo que mejorar y jugar muchísimo más El micro de El micro game de sed Y pues bueno A mí sí, personalmente como jungla Después de haberlo testeado Lo he testado alguna partida más aparte Pero también teniendo en cuenta esta Eh, desde mi punto de vista Eh, creo que como jungla La segunda habilidad no es buena opción para el over smite Ya que vas con un poco de retardo y es muy difícil calcular Lo que sí hemos visto es que la segunda habilidad Para estar fuera de De Del drake Y para robar La segunda habilidad es muchísimo mejor que intentar entrar y pegar con la primera Lo hemos visto cuando he robado el segundo drake Eh Y pues nada Eh, la verdad es que ha estado bastante guay Y hemos visto el El flash segunda smite ha sido una puta locura Luego me han robado a mí Sí que es cierto que Porque he intentado hacer over smite con la segunda Y me he quedado con retardo Y el set enemigo me lo ha robado primero Así que desde mi punto de vista El over smite Para hacerlo Eh Teniendo prioridad en dragón Eh, sería con la primera Y para intentar robar Sería con la segunda Desde mi punto de vista Vale, creo que es Es lo más factible Y bueno, quitando eso Eh Eh Quitando eso nada más A mí me gusta Limpia muy rápido los campamentos Con un protobel Tiene muy buena capacidad Para poder Eh Gankear Y todo ese tipo de cosas Totalmente distinta a la build A la que Eh Enseñé ayer en guía Que era para top lane Incluso un poco de support Podría ser Y Pues bueno chicos Esto sería todo Yo voy a seguir testeándolo en directo Voy a seguir haciendo cositas Así que nada Eh Espero que hayáis disfrutado Muchísimo con esta partida Y os haya servido para Animaros a jugar a set jungla Y pues nada Gracias a todos Y más a todos Por el apoyo Chicos Eh Espero que hayáis disfrutado mucho Si queréis alguna cosilla nueva Dejádmelo por abajo en los comentarios Y ya sabéis Tienes abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por debajo El cuadro rojo para suscribiros La campaña de YouTube Os aviseis a cada vez que saco un vídeo Y como siempre Recordad si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!